Música Acá estamos de regreso volviendo con este tema sobre la maternidad, la culpabilidad Y bueno, nos quedamos hablando en el bloque anterior sobre esta tendencia que tenemos ahora las mujeres de querer acaparar todo Además no dejar al marido a veces en participar, ¿no? Además con esa presión material, digamos ¿Cómo lo ves tú, Rebeca? ¿Tú también sientes que hay como mucha presión y nosotros nos ponemos más demandas? ¿Nos exigimos más? Yo creo que la transición entre un estado previo y uno al que vamos Es por definición difícil O sea, uno todavía carga con las exigencias culturales, sociales, psicológicas de las abuelas, por ejemplo ¿No? Tienes que conservar a tu marido Esa obra teatral que rueda por el mundo No seré feliz pero tengo marido Eso es un poco algo de lo que todavía no estamos libres las mujeres Entonces, pues, sí, claro, es difícil Es sumamente difícil Pero mientras más nos relajemos y disfrutemos lo que tenemos Claro, es que yo pienso que, bueno En el rol tradicional antiguo de la mujer La mujer no podía tener vida propia Porque la mujer primero era hija Después era esposa Después era madre O sea, su vida era en función de los demás No podía tener vida propia En los últimos, vamos a suponer, pues, en los últimos 50 años en el mundo En el mundo occidental y especialmente en América Latina Esa situación ha ido variando ¿No es cierto? Sí, es también, depende de cómo te criaron A mí me criaron disfrutando la maternidad O sea, mi mamá disfrutaba mucho los momentos con nosotros Nunca nos dijo Ay, qué sufrimiento ser madre Ni mi padre tampoco, ¿no? Pero creo que no toda mi generación ha sido así Es la típica generación que ha crecido diciendo Me das tantos problemas ¿Por qué eres así? Por tu culpa yo dejé de trabajar Por tu culpa yo no pude estudiar Exacto Por tu culpa yo no cumplí mis sueños Ahora, eso fue básicamente hasta los 60's ¿No? Esa generación 60's, 70's O sea, es cuando todavía las mujeres Por lo menos las de clase alta, clase media Cumplían ese rol tradicional Porque como tú bien decías En el primer bloque Habría que examinar todos los contextos En que se desenvuelve la mujer O sea, en el contexto rural En el contexto urbano Pero en el contexto urbano No todo es igual Por ejemplo, en el contexto urbano Las mujeres de las clases populares Tuvieron que salir al mercado laboral Desde hace por lo menos 100 años En el Perú Claro, la realidad es completamente diferente En cambio, las mujeres de clase media Y de clase alta Todavía guardaban su papel tradicional Siempre la mujer de los sectores populares Ha sido más de avanzada En este tipo de contextos Exacto Y también le ha enseñado A sus hijas A ser de avanzada O sea, a ser trabajadoras Bueno, está cambiando también la edad De ser madre Antes se empezaba a tener hijos Sin problema alguno A los 19 años Incluso antes Claro, te robaban una parte de ti también Bueno, no Así era como estaba planteada la especie humana La vida La vida Eso era nuestro ciclo Sí, la vida terminaba Pero ahora somos adolescentes a los 30 Y estamos todavía esperando Que tenemos tiempo Claro, el reloj sí Sigue Eso, a ver El reloj biológico Es como un reloj Digamos, intelectual Racional Digamos, ¿no? Que probablemente es la herencia De todas estas mujeres Porque nosotros No somos muy gestoras De todo eso Yo creo que es una generación anterior Que realmente es que son todas las madres Así es ¿Cómo hacemos para lidiar con esas dos partes? Bueno, ahora la gente está esperando Terminar estudios Afianzar situación laboral Incluso conseguir a la pareja ideal Y lo va postergando Y lo va postergando Y lo va postergando Y lo va postergando Y al final hay muchas madres solteras O sea, hay mucha gente que O mujeres sin hijos Exacto O mujeres sin hijos, ¿no? Pero que eso también ya es una posibilidad También es una elección Claro Es una elección Fantástico No todo el mundo tiene que tener lo que ver Todavía se ve mala Hay gente que lo critica todavía Todavía la dicen Ay, ¿qué? ¿No vas a tener hijos? Ay, ¿no tienes hijos? Qué egoísta eres Es decir Se puede cumplir Todos los objetivos de una mujer Sin necesariamente pasar por la maternidad Sí Para mí, sí Para mí, sí Y eso que yo amo Y adoro a mis hijos, ¿no? Más allá de que es una opción En la actualidad No tener hijos Igual hay como una Presión social Histórica De que si no lo haces ¿No? Eres una mala mujer No seas completa O algo por el estilo Y le tienes que explicar a la gente Por qué no tienes hijos Bueno, pero es que Eso es nuevamente La preservación de la especie Tu familia está esperando O sea, no solamente eres una persona Eres también un vientre Que es Y el vientre de una familia Claro Por ahí pasa la sangre de una familia ¿Cómo se va a continuar este asunto Si las mujeres deciden no tener hijos? ¿Qué hacemos? Pero yo conozco familias que tienen un montón de hijos Y un montón de nietos Igualito están detrás de la que no quiere tener hijos O del que no quiere tener hijos Porque también hay hombres que no quieren tener hijos Y detrás y detrás machecándolos Digamos, sí Pues yo también creo que en verdad Más allá de la cuestión biológica Hay un prejuicio, digamos Una idea muy establecida De que la mujer ha nacido Ha venido al mundo para ser madre, digamos Y que a pesar de que hay muchas mujeres Muy envalentonadas Y que realmente dicen Yo no tengo que hacer eso Yo me pregunto Si hay un lado de ellas que se preguntará ¿Y de verdad seré que soy mala? ¿O de verdad que me falta algo? No lo sé Porque la presión social es muy fuerte a veces Yo no creo que la presión social Venga de la maldad, fíjate Yo creo que la gente honestamente cree Que sin hijos no eres feliz O que sin hijos no eres completo Y no será ese punto en donde se encuentra Nuestro ser biológico con nuestro ser social O sea, no serán esas las diferentes No sé, dicotomías, problemas que se generan En esta conciliación De nuestro lado, digamos Animal primitivo Y nuestra necesidad de socializar O sea, no vendrá un poco de ahí Claro, pero hay gente que sí separa muy bien Su lado biológico de su lado racional O sea, y que es feliz con su lado racional En todo caso Déjenlos ser felices En todo caso El mensaje, digamos O lo que se puede ir transmitiendo Es que sí es una elección Claro ¿Ustedes creen que sí es una elección? No, que siempre está el escenario De que es una elección Mentalmente uno tiene que Convencerse De que la maternidad O la paternidad Siempre es una elección Claro Que no necesariamente es una obligación Algo impuesto socialmente Familiarmente Claro, yo creo que en esos contextos Ahí estamos en una época Que ya hay determinados contextos En que eso es respetable y posible Pero como lógicamente Estamos en un periodo de transición Hay todavía algunas fuerzas Tradicionales, machistas Como lo quisiéramos llamar Que todavía exigen socialmente De las mujeres y también de los hombres Porque los hombres también pueden ser Víctimas del machismo Es decir, que te exigen Oye, cuando te casas Cuando eres padre O sea, claro En la mujer se ve más Pero en el hombre también Hay esos escenarios Y duele Y duele Porque yo conozco amigas Actrices Que tienen 40 años Y que nunca quisieron tener hijos Y les duele Y les duele mucho Que las mortifiquen de esa manera O sea No es justo Pero hay contextos como Yo leí una vez Digamos, por ejemplo En Europa En élites intelectuales Por ejemplo Parejas de ambos académicos Los que deciden no tener hijos Y donde no es nada cuestionado eso Yo me pregunto Si tiene que ver con que De alguna manera también Por ejemplo La mujer Estamos hablando Del no crear Pero finalmente Hay otras maneras de crear O sea, no procrear Pero hay otras maneras de crear Otras maneras de sentirte creativa Y que aportas al mundo Y que das El logro El logro El logro La razón de vida Quizás va por ahí Que es este grupo humano Al cual no se le cuestiona No lo sé Bueno, existió pues El famoso caso En los años 50 y 60 De Sartre y Simón de Beauvoir O sea, decidieron estar juntos Maravillosos No tener hijos Pero cada uno tenía su espacio Cada uno vivía Y cuando querían estar juntos Se juntaban Pero bueno Vamos a un corte Y regresamos